Como pelotón, de aquí, de este triatron infantil, aquí en la ciudad de Reconquista. Lorena Coronel, toda su gente, el tenis club de Reconquista, aquí presente. La última manga se va a correr ahora, acabo de llegar después de entrenar. Pero bueno, hemos llegado para dejar registrado este triatron infantil a la gente que está haciendo posible que la región tenga un semillero en el triatron, en la región, así que cómo no estar presente. Y bueno, esto puede verse acá, la gente, familiares, amigos que están entrenando, bueno, le deseamos lo mejor también a esa niña, pero a no decaer, amiga, a no decaer. Hay muchos años por delante todavía, ¿sí? Vamos todavía. ¿Listo? La próxima puede ser, dale. Bueno, Cande se llama esta nenita, así que bueno, ahí estamos. Alentándola también a todos estos chicos que están aquí. Bueno, Expert Time también presente y bueno, simplemente contarles que toda esta gente que está acá está apoyando lo que es el triatron. Aquí el triatron infantil, la gente de la organización también. Bien, y bueno, contarles que los atletas de la región aquí llegamos para dejar registrado este día, este hermoso día que se comparte en familia, acá en el Tenis Club de Reconquista. Está destacar la presencia de todos los familiares y amigos, de la gente que colabora aquí con el tema de los productos, los patrocinadores, está el amigo que está ahí también presente, la gente que está haciendo el aguante a todos ellos, las bicicletas que ya están preparadas para esta última manga, todos estos chicos, el semillero del triatron en Reconquista está aquí en el Tenis Club de Reconquista, la gente que vino a apoyar también. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Y bueno, la gente que apoya también, así que bueno, estamos en vivo tratando de registrar registrar todo lo que pasa.